La UNCE estuvo presente en la Tercera Conferencia Regional de Educación de América Latina y el Caribe, CREES 2018, que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba desde el lunes 11 al jueves 14 de junio. La CREES convoca referentes y académicos de las universidades del país y la región, así como a trabajadores, estudiantes, centros de investigación, sindicatos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para la discusión de criterios, formulación de propuestas y líneas de acción que consoliden a la educación superior como un bien social y un derecho humano y universal con responsabilidad de los estados. La CREES se enmarcó en las actividades por el centenario de la reforma universitaria. En representación de la UNCE estuvieron el Rector Héctor Paz y la Vice-Rectora María Díaz, participando de diversas actividades, foros de debate y reuniones durante los tres días que duró la conferencia. El día miércoles mantuvieron un encuentro con el Rector de la Universidad Nacional de Ecuador, UNAE, el Dr. Freddy Álvarez González, en la que definieron acciones conjuntas para trabajar en la transferencia de experiencias en educación y derechos humanos de la UNCE a la UNAE. Ese día también se llevó a cabo el encuentro de la Red Nacional de Extensión Universitaria. El Rector participó junto al Secretario de Extensión, licenciado Sergio Zamora. En la reunión se discutieron los ejes de la extensión como un elemento esencial en las universidades. El día jueves, el Consejo Interuniversitario Nacional organizó una sesión extraordinaria del Plenario de Rectores con el fin de elaborar aportes para las conclusiones finales de la CREES 2018. Las conclusiones finales de la conferencia fueron volcadas a una declaración y plan de acción sobre la educación superior en América Latina y el Caribe, que será durante los próximos 10 años un instrumento orientador de las instituciones de educación superior, los gobiernos y otras organizaciones de la sociedad. Entre sus puntos destaca la perspectiva de la educación como un bien público y un derecho humano. Promueven la defensa de la autonomía universitaria, el papel crítico de las universidades frente a los gobiernos, las religiones y el mercado, el trabajo en la plena equidad de género, la creación de universidades populares reconociendo la interculturalidad y el trabajo en RED y la internacionalización como una herramienta clave para la transformación de la educación superior.